Tal vez poca gente conozca qué es la Tarumba. La Tarumba nació en 1984 a partir de algo que un grupo de artistas inicia. Ellos empezaron con tres jóvenes de la calle y esto es prácticamente el inicio de una aventura con la convicción de una influencia del arte escénico para llevarla a las personas en una propuesta artístico-educativa pionera y a la vez inspiradora, sobre todo para incluir y a la vez que es democrática porque el circo cambia las emociones realmente. Uno puede estar con una serie de complicaciones personales, pero el circo es el cambio, por lo menos momentáneo, de situaciones críticas, de situaciones adversas y eso es fundamental realmente. La Tarumba en 2024 va a cumplir cuatro décadas ya de su creación y ha incluido diversos artes como la danza, la música y buscan recrear una realidad, una realidad que es cotidiana, que está inmersa en todas las personas. El director de La Tarumba es Fernando Ceballos Villalobos, a quien tuve la suerte de entrevistarlo. Van a ver ustedes la entrevista también en este programa. Fernando Ceballos está acompañado también de Estela Paredes Medina. La temática que presenta La Tarumba es casi familiar, el contenido es reflexivo en sus obras. La Tarumba ha ganado muchos premios internacionales, de repente haya mucha gente que desconozca cuál es el aporte de La Tarumba a la cultura como una organización cultural independiente y es considerada una de las más exitosas en el mundo. El circo ha pasado por diferentes etapas en las que en algunas oportunidades hemos visto el maltrato que se hacía a los animales, porque ellos salían con animales, se presentaban los animales y en algunos casos estos animales que ya eran domados, ya eran amaestrados, en algunos casos sufrían también estos animales. El circo da un paso totalmente diferente para mostrar una interpretación totalmente diferente y sobre todo con La Tarumba. La Tarumba durante 30 años de vigencia que ha tenido han contratado a más de 5.000 artistas y otros integrantes que han tenido. En sus primeros 25 años de trabajo han realizado más de 20 espectáculos y ellos cuentan con un local institucional y dos carpas itinerantes donde presentan todos sus espectáculos. Lo importante también es que La Tarumba ha creado una escuela permanente de teatro, circo y de música que atiende a más de 700 niños y jóvenes al año. Tienen una escuela profesional de circo a la vez. Desde el 2006 La Tarumba promueve y produce un festival internacional de artes escénicas llamado el Festival del Círculo Arte del Mundo, que busca desarrollar la cultura y difundir el poder del arte para la transformación social. Con TV Perú, Televisión Nacional Peruana, transmitió dos de sus eventos cirquenses en el 2016. Ellos fueron Tempo y Bandurria, un programa especial que se desarrolló. El desarrollo de La Tarumba implica también la formación profesional de circo social, que lo desarrolló a partir del 2004 La Tarumba. Este evento o este programa tuvo la finalidad de formar artistas integrales con capacidades y habilidades que le permitieran ejercer la profesión desde un punto de vista social, integrándolos a una cultura de permanente cambio y sobre todo para tomar conciencia de la realidad del país. Todos conocemos que la realidad del país es una realidad muy complicada. Hay unas diferencias sociales muy arraigadas, se nota la diferencia realmente. Y Perú es un país donde la cultura es amplia, tenemos una cultura milenaria, pero se ha dejado de lado y el circo retrotrae prácticamente ese tema cultural que lo tenemos. La Tarumba está asociada con la Federación Iberoamericana de Circo, la FIT, también con la Federación de Escuelas de Circo de Europa, la FEDED, el Movimiento Teatro Peruano, la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, la Coalición por el Derecho a Jugar y desde 1997 desarrolla un programa de intercambios internacionales que alimentan su propuesta artística y educativa. En el 2006 llevó a cabo un festival internacional denominado Festival del Círculo Arte del Mundo, promoviendo una mayor capacidad de incidencia de arte en los procesos de desarrollo. impulsando relaciones, confrontaciones, intercambios entre culturas para ampliar de esta forma toda una visión que mucha gente no la ve. Y en este caso de gente que participa como asociados, artistas, espectadores y público en general. Ha tenido buenos y grandes reconocimientos, por ejemplo en el año 2009, La Tarumba fue declarada por el Instituto Nacional de Cultura como de interés cultural por sus 25 años de trayectoria. En el 2007, el Centro Nacional de Artes Circenses de Francia, la CENAC, firma un convenio con la Escuela Profesional de Circo de La Tarumba para realizar una cooperación mutua entre ambas instituciones, de tal manera que La Tarumba se constituya como el centro de contacto entre América Latina y este Centro Nacional de Artes Circenses de Francia, así como otros premios más. ¡Gracias! ¡Gracias!